En una esquina, presentando desde las tumbas de Tutankamón, ¡Aví! En el destino pues aparece el nombre 4B de damas y camoteos, ¡Black Carnaby! Y el resto nos van a ayudar. Por favor, por favor, plaza, plaza, plaza. Ahora, San Juan, tenemos un ritual antes de iniciar la contienda. Recíbanlo, como él se lo merece, el rey ritualista contienda, el don dominado adorado del 6 por 6. Tienes Benedict, pero me gusta que le digan, ¡Chulam modulation! ¡Chulam lanz Dakar! Entonces, ¿Qué es lo que se requiere decir? …¡Hecho kilo! ¡Lucha a una sola querida! ¡Gracias! 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 ¡Estuvieron! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!